¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Úpulo. Hoy por fin vamos a probar algo de la abadía perdida, Ghost in the Forest. Vamos con la intro y a darle con todo. Ok, The Lost Addict es una cervecería fundada en 2006 en San Marcos, California, Estados Unidos por Vince Marsaglia, quien es de hecho fundador original de la cervecería Pizza Port. Por aquí les voy a dejar un video de esta cervecería. Y Tom Arthur, quien también fue maestro cervecero de la misma. Y es que desde que Vince comenzó a hacer cerveza, tuvo la inquietud de elaborar estos estilos monásticos tan llenos de misticismo y mitología. Sin embargo, él no tenía los conocimientos para elaborarlos. Con el paso del tiempo, en Pizza Port contratan a Tom como maestro cervecero para elaborar la que sería su primer cerveza de estilo belga. Que fue una double, la cual fue muy bien recibida por la escena de la cerveza en San Diego, por lo que Tom se volvió un maestro cervecero bastante popular. Años después, en vías de expansión, fue en 2006, cuando ellos se hacen de unas instalaciones que pertenecieron a los de la cervecería Stone. Y así deciden emprender este side project o esta cervecería alterna llamada The Lost Abbey. En la cual quedó como representante Tom Arthur, debido a su gran conocimiento acerca de estos estilos de cervezas monásticas, envejecidas en barricas y ácidas sours. No pasó mucho tiempo, solamente un año, para que en 2007 ellos ganaran como mejor cervecería pequeña en el Great American Beer Fest. Y también fue reconocido Tom Arthur como mejor cervecero. Y después de eso pasó tan solo otro año para que en el World Beer Cup quedaran también como mejor cervecería pequeña. Siendo una de las cervecerías más jóvenes en lograr tan grandes reconocimientos. Por lo que vaya, definitivamente yo desde la primera vez que vi los envases, las etiquetas, los conceptos que maneja The Lost Abbey. Quedé totalmente enamorado de, no puedo decir que sus cervezas, porque la verdad no he probado ninguna de ellos. Pero la verdad de sus etiquetas, de sus nombres, de todo lo que conlleva esta fantástica cervecería. Sin embargo, pues estas cervezas llegan aquí a México en precios bastante exorbitantes. Vaya, son cervezas añejadas en barricas, por lo que son más caras de lo normal. Y la verdad es que no me había podido comprar alguna de ellos. Por eso quiero agradecer a mis amigos Eric de Aportando Cervezas y Chavero Beer que me ayudaron a conseguir esta cheve directo de Estados Unidos. Y no vamos a esperar más, vamos a probarla. Ok, Ghost in the Forest es una American Wild Ale de 6 grados de alcohol por volumen. Este tipo de cervezas wild, aunque se llaman así, no son necesariamente de fermentación espontánea como sus hermanas europeas. Las cuales normalmente sí se utilizan levaduras salvajes o de esta forma, ¿no? Que levaduras salvajes al final es un concepto que luego se lo toman como que muy complejo. Sino simplemente son otros organismos que se encargan de fermentar las maltas, ¿no? En este caso, esta cerveza tiene una cepa muy especial de levadura. La cual son conocidas como Bertanomisia. Son hongos, organismos los cuales se encargan de realizar esta fermentación de los azúcares naturales de la malta, ¿no? Bueno, tiene 6 grados de alcohol por volumen, ya lo dije. También tiene fruta natural, tiene guayaba. Y fue madurada por 18 meses en barricas de... Las típicas barricas de roble de dos ave y después transvasada a barricas de roble francés. Por lo que esperamos una cerveza bastante compleja. La etiqueta nos dice que debemos consumirla entre 4 a 7 grados. Fría, no está tan fría. Ya la dejé templar un poco. Pero bien, la cristalería adecuada podría ser una... Puede ser hasta una copa de vino, una oversized. Nosotros vamos a utilizar esta hermosísima copa tecu. Que nos mandaron nuestros amigos de Big Glass Wear TJ. Si ustedes quieren este tipo de joyas, piezas increíbles, búsquenlos. Y pues es una copa tecu de los maestros de los AVI. Yo creo que no puede ser mejor, ¿no? Vamos a probarla. Bien, vamos a proceder a destapar esta cerveza que de hecho tiene corcho. Probablemente aquí haga un corte de... Ya saben, el perrito porque voy a tardar destapándola. Así que... Pues por aquí vamos a estar cortando, ¿no? Bien, no parece estarnos dando muchos problemas. Así que... Wow, espero que se pueda mantener esta parte. Increíble, amigos. Vamos a proceder a servirla. Estoy muy emocionado. Wow, estos aromas que despidió ya esta cerveza. Me parecen increíbles. Wow, la vamos a servir toda. No vamos a... Estábamos en una copa tecu. Planeaba dejar un poco, pero... Wow, amigos. Impresionante, ¿no? Los AVI. Añejada 18 meses en barricas. ¿Qué les parece, no? Y por fin... ¿Qué tal se ve? Wow. Es de un color amarillo un tanto pajizo, para serles honestos. Es... Tiene con la luz unos reflejos dorados, bellos. La carbonatación es poca. Hay unos pequeños listones de burbuja que están ascendiendo, formando un giste un poco pobre. La burbuja es... Wow, es muy compacta. La verdad, la retención a la pared del vaso es muy poca. Y la retención de la espuma parece media. Es un giste poco. Pero... Se ve bien, ¿no? Se ve antojable. Vamos a ver qué tal en la cuestión aromática. Esto es sidra, ¿eh? Colores muy punzantes. Wow. Manzana. Esta manzana verde. Unos... Unos aromas. ¿Cómo describirlos? Punzantes a... Si conocen el tepache. Como a tepache. Muy levemente alcohólicos. Mucha manzana, la verdad, manzana verde. Una leve sensación, muy leve. Alcohólica. Realmente no pareciera que estamos... Pues percibiendo los aromas de una cerveza. Algo a vino tinto. No, perdón. A vino blanco. Está interesante. En cuestión aromática definitivamente está fuera de lo que estoy acostumbrado. Me está sacando totalmente de mi zona de confort. Y vamos a probarla, amigos. Salud. Por esta increíble cerveza. No, 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 sin palabras. No sé qué decir. Esperé muchísimo tiempo para probar esto. Y la verdad es que no sé cómo describirlo. Es totalmente diferente a todo lo que he probado en cuestión de cervezas. Bueno, sí, quizás a esos estilos de Red Flanders, Las Goose, Sison, pero... Más complejo diría yo. Lo primero que puedo sentir es un cuerpo ligero. Altamente carbonatado. El trago es fácil. Nos recuerda muchísimo a una sida. Sin embargo, no es dulce como lo sería una de estas bebidas. Es sumamente agrio. Se puede percibir unos sabores frutales. Y el regusto es medio, no es tan largo. Y muy seco. Algo maderoso. Realmente, sí, bueno, está madurada en barricas. Así que creo que es algo normal. Voy a probar un poco más. Porque sinceramente es difícil de describir lo que estoy probando. Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad, el primer trago me resultó un poco difícil de tomar. Ya que me supo extremadamente agrio. Pero ciertamente le agarras el gusto. Como lo vas probando. Igual es como con las IPA, ¿no? Cuando la primera vez que pruebas una IPA te puede parecer demasiado amarga. Y creo que por ahí va también estos gustos adquiridos. Es una cerveza definitivamente muy diferente. Un cuerpo medio, bien carbonatada. Rápidamente ataca a la boca esta sensación agria. Pero sumamente agria. No demasiado, quizás estoy exagerando, medianamente agria. Unos sabores frutales. Como manzana. La verdad, no percibo la guayaba. Como manzana verde. Un poco de naranja. Y posteriormente queda un retrogusto maderoso. Se puede sentir el reposo en esas barricas. La verdad es que la presencia de alcohol es prácticamente imperceptible. Y te queda un saborcillo como a vino blanco, ¿no? Pero vino blanco con bastante, con ese sabor agrio. Es una cerveza, bueno, es una cerveza interesante. Es una cerveza compleja. Creo que a los que les gustan, pues, otro tipo de bebidas como lo son el vino, el champagne, les puede agradar bastante, ¿no? Está bien. De hecho, a mí me gustó, aunque definitivamente es algo muy distinto. Salud, amigos. Bien, amigos. Una cerveza que definitivamente te saca de lo que estás acostumbrado. Es una bebida compleja. Me agradó bastante. Respecto a si la recomendaría. Esta cerveza costó bastante cara, incluso en Estados Unidos. No quiero saber cuánto cuesta aquí en México. Pero es de un precio muy elevado. Respecto a si la recomendaría. La verdad es que es bastante dinero. Si ustedes están iniciando en esto del craft beer. O están muy acostumbrados a estos estilos stout, ipa. O ya tienen sus estilos favoritos. Quizás no les guste pagar tanto dinero por una cerveza tan diferente. Tan rara. Entonces, creo que si son amantes de la sour. O sea, si están en ese asunto de cervezas agrias. Pues, puede ser que sí. Si no, la verdad. Gástense dinero en otra cosa. Respecto al maridaje. Creo que me gustaría con... Con algo de fruta. Sinceramente, con un cóctel de frutas. Quizás con unas uvas. Podría ser. Y respecto a la calificación. A mí me gustó. Es una cerveza compleja. Rara. Definitivamente. Creo que no a cualquier hophead. O cualquier amante de las stout. Les va a gustar. Definitivamente no. Hay que tener un poquito la mente abierta. Respecto a estos estilos. Y a mí me gustó. Yo, la verdad. Y por todo lo que conlleva. Tomar una Loss Aby. En su copateco y todo. Le voy a poner un 8.5. Porque es una cerveza de precio elevado. Y no estaba esperando estos sabores tan raros. Pero sinceramente es una experiencia que me gustó mucho. Increíble. Y pues bueno amigos. Para eso estamos. Para probar las mejores cervezas del mundo amigos. Salud. Bien amigos. Eso fue todo. Espero les haya gustado este video. Recuerden. Que aquí. Estamos tomando las mejores cervezas del mundo. En su cristalería adecuada. Como debe ser. Como todos unos profesionales. Les recuerdo. Que busquen a nuestros amigos de Beer Glass Wear TJ. A nuestros amigos de Euro Cervezas. Se unan a Beer Cape Obsesión Cervecera. Y si quieren seguir viendo las mejores cervezas del mundo. Suscríbanse. Compartan. Y nos vemos la próxima. Salud.